en las lecciones de la Escuela de la Vida, no sé dónde más podrían aprenderse. Muchas gracias. Gracias, señora del Barrio. Yo le rogaría a los diputados que van a intervenir que se ciñeran al tiempo, porque si no, no vamos a tener tiempo para la contestación a las cuestiones que ustedes planteen. Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olori. Sí, muchas gracias por su intervención y por poner en evidencia una realidad que hemos de tener presentes si queremos cambiar y modificar a bien el modelo educativo. La violencia contra la infancia en España y en otros países ha sido una realidad oculta, que afortunadamente determinados cambios en la sociedad en su percepción de la democracia y de la igualdad han permitido que empiecen a ser detectados. Y afortunadamente la ciencia, la academia, está trabajando y bien en este sentido. Ahora bien, ¿qué hacer? Usted introducía algunos elementos que me gustaría que ampliase. Hablaba de la formación del profesorado. Esto es un elemento en la formación permanente, en la inicial sin duda, pero en la permanente. Y todos somos conscientes de que la formación del profesorado en estos últimos años no ha tenido el financiamiento adecuado, ni ha encontrado el tipo de expresión o de base adecuada. Yo siempre pienso que el centro es fundamental y trabajar en el marco del centro, de un espacio también, digamos, del entorno social de este centro es básico. Por eso le hablaría del proyecto educativo. Considerar que el proyecto educativo ha de tener un componente clave en crear este clima compartido por parte del centro, sobre todo en la prevención, pero también en la actuación concreta en casos flagrantes. Sería un elemento importante. Segundo elemento, no consideraría que sería básico que los centros formasen parte de un entorno más amplio. Es decir, no solamente de una red de centros en el espacio adecuado, sino también en el barrio, en el pueblo, en la zona donde radiquen. Porque buena parte de los instrumentos que podemos tener son útiles si van en la misma dirección. Es decir, que la policía local tenga un grupo especializado es interesante, pero no es suficiente sin un trabajo permanente con los centros, con la dirección, con los profesores, etc. Y se vea un elemento amable en este sentido, útil para poder encontrar soluciones. Y también una última pregunta. ¿Hasta qué punto la violencia familiar no contamina también la violencia en las escuelas? Y en este caso, a veces es muy difícil, y me he encontrado enormes dificultades en los padres para reconocer a un hijo violento, un hijo acosador. Enormes dificultades. Y ligado a esto, también un problema de la competitividad entre escuelas. Yo pienso que si las escuelas entendiesen todas que están haciendo un servicio público de educación, en lo cual los elementos positivos se han de extender a las otras escuelas y no tenerlos como un elemento identificativo por encima de los demás, no nos encontraríamos que hay escuelas que esconden, que intentan minimizar para su prestigio propio, pensando que analizar, trabajar y poner en evidencia estos conflictos perjudica el buen nombre de la escuela. ¿Cuándo tendría que ser lo contrario? Que si hay un proyecto en esa escuela que trabaje este tema, sería una garantía para padres y madres de que se van en la buena dirección. Muchas veces lo contrario. Me he encontrado, también a nivel municipal, con escuelas que no hay ningún problema. Esto también pasaba y pasa en otros temas. No, no. En esta empresa no hay problemas de desigualdad. En esta empresa no hay problemas de machismo. En esta empresa no hay ningún tipo de acoso. Y luego miras por dentro bien de machismo. En esta empresa no hay ningún tipo de acoso. Y luego miras por dentro bien y son las que tienen los principales problemas. Romper este estereotipo me parece que sería fundamental. Muchas gracias. Gracias, señor Oloriz. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Yaguno. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la señora ponente por la exposición que nos ha hecho. Voy a pedirle disculpas de antemano porque es posible que no me pueda quedar para escuchar las respuestas, lo cual no implica que no vaya a verlas a través del vídeo. Bueno, me ha parecido muy interesante, sobre todo porque creo que coincido totalmente en que cuestiones como la violencia entre iguales y otras violencias, y en educación en general, debemos legislar con políticas basadas en evidencias, porque estamos hablando de un material, si se me permite la expresión, que es muy sensible, que son los menores, son los niños, y no podemos equivocarnos en este caso. Me ha llamado mucho la atención que en el origen del acoso entre iguales hayan detectado ustedes que al fin y al cabo está la búsqueda de reconocimiento, lo cual me parece que nos tiene que hacer reflexionar, ya no solamente poniendo el foco en los niños que sufren o que son víctimas, sino también en quienes los ejercen, qué está pasando, para que estos menores no se sientan lo suficientemente queridos, reconocidos, estimados por una sociedad que ha cambiado y que a lo mejor no les presta la atención. Pero voy a las preguntas concretas que quería hacerle. Se supone que el ministerio, el Gobierno, establece un plan de lucha contra el acoso escolar con varias patas. Una de ellas es el Observatorio para la Violencia Escolar, que ha estado sin ponerse en marcha y que ha dicho usted que cuando estuvo fue productivo, y que nosotros hemos pedido que se ponga en marcha, porque es cierto que necesitamos datos sobre prevalencia, sobre incidencia, para poder intervenir. Y una de las respuestas que obtuvimos es que resulta difícil, por el tema de la coordinación entre comunidades autónomas, el tener datos centralizados. Es verdad que, por ejemplo, en violencia de género sí que se ha hecho. ¿Qué opinión le merece o qué necesidad cree usted que hay de tener estadísticas actualizadas, cuantificadas y comparables con los mismos criterios para poder establecer programas? También en el mismo plan se establecía la medida del teléfono contra el acoso. Nosotros también pedimos que se pusiera en marcha y luego nos hemos encontrado con problemas adicionales. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el tema de los psicólogos que están contratados para atender ese teléfono, que hemos preguntado no solamente por las condiciones laborales, sino también por la formación específica. No es lo mismo atender una llamada de telemarketing que atender una llamada de un niño que está sufriendo un acoso. Me gustaría que me diera su opinión y también la opinión que hay entre la coordinación, entre el teléfono, la inspección educativa y las comunidades autónomas, porque es verdad que hay distintos teléfonos de distintas comunidades autónomas que ya estaban funcionando. ¿Le parece operativo? ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Cree usted que sirve de algo? En fin. Por otra parte, ha mencionado usted el programa Kiva. Me gustaría saber si existen experiencias nacionales o internacionales de programas que sean ejemplares, de los cuales podamos hacer una especie de benchmarking y aplicarlos para tener una mejor intervención. Y luego quería preguntarle también, porque siempre hablamos del tema de la convivencia escolar de manera negativa. Es verdad que el acoso es un problema, pero el clima es muy importante. ¿Qué medidas concretas, no hace falta que me las diga ahora, si nos podrían mandar documentación o medidas concretas para mejorar en general o para hacer programas de intervención, en la mejora de los climas escolares, que yo creo que son fundamentales para que los niños y niñas puedan aprender y ser estimulados para poder sacar más partido de la educación? Y ya para terminar, me gustaría saber, bajo su punto de vista, qué papel juegan las familias. Y si en estos programas de intervención y de abordaje del clima escolar y del acoso escolar, ¿cómo podríamos incorporar a los padres? Y si cree usted que tendríamos que hacer algún tipo de medida ulterior de carácter civil o penal para establecer corresponsabilidades. Igual suena un poco raro, pero son algunos de los argumentos que se ponen encima de la mesa cuando salen los casos más flagrantes, ¿no? ¿Qué opinión le merece el tema de corresponsabilizar, más allá de lo que existe, a las familias, a los entornos y si sirve de algo? Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podemos, María el señor Mena tiene la palabra. Gracias, presidenta, y buenos días a todos y a todas. Gracias, señora del Barrio, por el detalle y la concreción. Yo entiendo que un magnífico diagnóstico de la situación de lo que está sucediendo en el Estado español en este ámbito. Decía usted que tenía la sensación, nosotros desde Unidos Podemos la compartimos, que muchas veces ha primado la improvisación en las políticas de atención y de prevención de los casos de maltrato en las aulas. Yo diría, o iría un paso más, una improvisación muchas veces al dictado del golpe mediático. Es decir, de aquellos casos que han trascendido mediáticamente, los diferentes gobiernos se han visto prácticamente en la obligación muchas veces de dar medidas de escaparate, de maquillaje, de unas nefastas políticas que no han sido aplicadas, y nosotros entendemos que esto va totalmente en contra de la planificación que requieren y el asentamiento que necesitan un tipo de medidas como estas. Nosotros manejamos diferentes datos que me gustaría que usted nos pudiera contrastar, porque nos parecen que no son suficientemente adecuados a la realidad. Según el estudio estatal de convivencia del 2010, había un 4% de alumnos en situación de ser víctimas de casos de violencia en las aulas. A nosotros nos parece una cifra, por desgracia, muy pequeña. Y, según el informe Save the Children, la elevaba al 10%. Con lo cual, si ya partimos de un diagnóstico equivocado por parte de los observatorios estatales, pues las políticas de corrección son bastante complicadas. Decía también la Fundación ANAR que las niñas sufren mayor acoso escolar que los niños y que se ha visto en los últimos años agravado por las redes sociales. Nos gustaría, por tanto, ver también de qué manera podemos actuar contra este tipo de ciberacoso que también se está dando en las aulas. Y, según los estatutos del Observatorio Estatal de la Convivencia, dicen que esta entidad se tiene que reunir un mínimo de una vez al año, pero no se reunía desde el 1 de junio del 2011. Con lo cual, es muy difícil actualizar las políticas contra la violencia en las aulas. Más todavía, si tenemos en cuenta que el grupo de trabajo al cual se comprometió el ministro para actualizar los protocolos de prevención del acoso en las aulas, ni siquiera se llegó a constituir. Con lo cual, eso demuestra una dejadez por parte de los poderes públicos a la hora de hacer frente a estas políticas para luchar contra el acoso en la educación. Quería saber su opinión, primero, si entiende que la atención individualizada, o lo que hemos entendido históricamente por las tutorías, tiene que jugar un papel importante en la prevención, en la detección y en la atención en el caso de este tipo de maltratos. Y si cree que los últimos recortes que han ido también a vulnerar los derechos de los alumnos, porque se han visto desatendidas sus horas de atención individualizada, pues han incrementado o pueden incrementar comportamientos de este tipo. Y luego una pregunta que me gustaría que priorizara a la hora de contestarme, si tiene tiempo. ¿Cree usted que debe de haber protocolos diferentes por cada etapa educativa y protocolos diferentes por los diferentes casos de maltrato? Es decir, tenemos que tener un protocolo diferente de atención si lo que tenemos enfrente es un caso de homofobia o de maltrato por las libertades afectivas sexuales, o si es un caso de racismo o de xenofobia, o bien son protocolos que pueden ser compartidos. Y, en segundo término, se cree que los protocolos se tienen también que diferenciar en función de las etapas educativas, si se deben de tener unos mecanismos de detección, de prevención, de detección y de atención diferentes en las primeras etapas de la educación infantil, en educación primaria, en educación secundaria y en las educaciones postobligatorias. Después ya se ha preguntado, con lo cual no redundaré, pero me parece importantísimo los recursos necesarios para la formación del profesorado. Y otro elemento que, a veces, nosotros consideramos que tenemos que ver de qué manera garantizamos. Y es que es verdad que tenemos, a lo mejor, un sistema de atención telefónica para que un alumno pueda descolgar un teléfono y decir que está siendo víctima de un acoso escolar o que el alumno tenga la capacidad de hablar con el profesor o la profesora para comunicarle que está siendo víctima de un acoso escolar, pero hay un plazo previo que a nosotros nos preocupa y nos preocupa muchísimo, y es si hay todavía determinadas víctimas que no son conscientes de que están siendo víctimas de un caso de acoso escolar y qué elementos podemos tener también para concienciar y para sensibilizar a nuestros alumnos de los derechos y de lo que usted decía en su intervención, que no existe el derecho a reírse de nadie. No como un niño que todavía no tiene un conocimiento de la realidad, como podemos tener los adultos, puede llegar a ser consciente de que tiene un derecho, de que ese derecho le está siendo vulnerado y, por lo tanto, se sienta con la fuerza para poder levantar un teléfono o para poder acudir a la persona responsable en cada centro educativo. Quiero también que me conteste, más o menos usted lo decía, qué opina de los registros de casos de violencia en las aulas, de maltrato en las aulas y acabo. Decía también usted que tenían identificados que se habían dado más casos y nos sorprende que hay mayor acoso en los centros concertados que en los centros públicos y no le he entendido mal en su intervención. Me gustaría que nos dijera por qué, qué medidas específicas se pueden aportar y si cree que, de alguna manera, los gobiernos deberían decondicionar los conciertos educativos a que los centros dispusiesen de protocolos efectivos de atención a los casos de violencia. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cruz. Gracias, presidenta. Bueno, quiero empezar, en primer lugar, felicitando a la comparecencia. El Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cruz. Gracias, presidenta. Bueno, quiero empezar, en primer lugar, felicitando a la compareciente por su intervención, que me ha parecido, en fin, interesantísima e incluso apasionante. A mí me ha agradado mucho, porque me ha parecido muy clarificador su planteamiento, por científico, por serio, por riguroso y por holístico, por totalizador, por no hacer como demasiadas veces se hace, tirar de un solo cabo del asunto, y, por ejemplo, plantear el acoso casi como si fuera una patología y ya está. Entonces, frente a eso, esa definición que presentaba del acoso como una forma de maltrato, como una forma de abuso de poder, pues me parecía que era relevante porque servía para llamar la atención sobre la gravedad del asunto y sobre el calado del asunto. Antes de que lo dijera, yo estaba apuntando que probablemente el contenido del acoso, o sea, el hecho de humillar y someter abusivamente a alguien si fuera entre adultos, probablemente estaríamos hablando con toda normalidad de delito de odio. Bueno, como no son adultos, pero usted ya ha introducido esto de el habla de odio. Creo que es muy importante destacar este planteamiento porque venimos de un contexto, un marco, un imaginario colectivo que más bien tendía como a quitar la importancia a esto, es decir, a considerar que es algo que ha pasado siempre, que es un rito de paso. Hasta hace muy poco tiempo, muy poco tiempo, era normal que salían los periódicos, que en los colegios mayores hubieran novatadas crueles y hasta que terminó el servicio militar, pues otro rito de paso era las novatadas de un grado de humillación, pero vamos, difícil de concebir, que se cuenta hoy y la gente se hace cruces cuando explicas en qué consistían las novatadas. Ahora, yo creo que, si le estoy entendiendo bien, el problema, la gravedad del acoso es precisamente el que no es una patología, sino que es una caja de resonancia y que, de alguna manera, en el acoso estamos viendo en una determinada escala, y lo que nos aterra es verlo a esa escala, cosas que ocurren fuera. Y me parece muy importante que usted haya llamado la atención sobre el hecho de que en el fenómeno, en la situación del acoso, hay diversos protagonistas, obviamente el agresor y el agredido, pero luego otros importantes, por ejemplo, los espectadores, que claro que se multiplican por el ciberacoso. Yo leí hace unos meses algo, una noticia sobre un programa que estaba siendo muy efectivo, no sé si en algún país nórdico, usted seguro que lo sabrá mejor que yo, trabajando sobre todo sobre los espectadores, ¿no? Pero claro, los espectadores hoy son muchos más espectadores y, dicho con una cierta crueldad, informados puntualmente del acoso, ¿no? Luego están las familias, y hay un problema que me parece muy grave, es decir, estamos hablando de familias, ya sé que no es un caso normal, estamos hablando de unos padres que hemos leído o ha salido a la prensa que, en algunos casos recientes, pueden ser tan poco ejemplares y tan poco inhibidores del acoso como padres que se pelean físicamente los sábados por la mañana los partidos de sus hijos. Es decir, que el tono no es ninguna broma, es decir, algo nos está indicando, ¿no? Entonces, yo quería hacerle, ya que mis compañeros me han aliviado de las preguntas concretas, yo quería hacerle preguntas un poco más genéricas, ¿no? Una referida, si realmente estamos de acuerdo en la enorme importancia que tienen las familias en todo esto, si, como tendencia, podríamos hablar hoy de que hay una mayor o menor sintonía entre la familia y las escuelas respecto a este asunto. Lo digo por una razón, porque yo tengo la sensación de que hace un tiempo, hace unos años o hace unas décadas, había una especie de esquema, más o menos aceptado o muy consolidado, según el cual, en fin, en las escuelas tenían que dar una buena formación, en principios morales, tal, tal, luego llegaba al mundo y ahí ya era el principio de realidad. Pero un poco el esquema era, bueno, yo quiero que mis hijos se les forme, en valores, luego cuando salgan, mis hijos y mis hijas, por descontado, y luego cuando salgan ya aprenderán a ser tiburones. Bueno, yo no sé si hoy esto está cambiando y yo no sé si hoy se da en las familias una tendencia a decir, oye, no, no, yo quiero que a mis hijos ya, hijas, desde pequeñitos, les preparen para lo que viene. Y lo que viene es el mundo que conocemos, regido por la competitividad, regido por el principio de la carrera por ser el primero, etc. Entonces, ya sé que es una pregunta muy genérica, por tanto, en fin, si finalmente no me contesta tampoco pasará nada, ¿no? Pero me interesaba, ¿no? Y luego otra cuestión que me interesa mucho, que usted ha aportado elementos, pero me ha quedado alguna duda, ¿no? La cuestión de la relación entre acoso, por decirlo muy genéricamente, muy verticalmente, entre acoso y clase social, entre acoso y situación social. Está claro que hay, digamos, una relación entre acoso y diferencia. Ya lo ha mencionado, al hacer referencia a los inmigrantes, etc., etc. Pero, ¿cuál es esa? Porque usted ha dicho algo que me ha dado la atención… Señor Cruz, tiene que ir terminando. Voy a ver si consigo terminar pronto. Sí, sí, porque si no, no terminamos. Vale, entonces, ¿por qué ha hecho una referencia a esto? A que en clases sociales bajas, tal, hay menos acoso. Pero, bueno, podía parecer que esto es chocante, ¿no? Porque en las clases sociales más bajas, ahí, pues, puede haber menos educación que transmiten los padres, puede haber más familias desestructuradas. Sin embargo, que pueda haber menos, podía chocar. Si la presidenta me permite que haga solo una pregunta para terminar, ¿eh? Es que estaba pensando en un caso que me comentaban hace un tiempo en un viaje a Italia y me decían que la relación del teléfono móvil es cada vez mayor conforme más se baja el sur. Es decir, conforme hay una ideología más conservadora, reaccionaria, más uso de… más control hay. Más control hay. Es decir, las mujeres controlan a sus maridos, no se fían. ...y acoso. Gracias. Muchas gracias, señor Cruz. Ya lo sé que nos… Sí, sí, perdón. En cuestión. La señora interviniente ha estado tres cuartos de hora. Si luego ustedes se han pasado cada uno dos o tres minutos, pues, ahora no va a tener tiempo para contestar. Eso es solamente lo que les digo. Señora, por el Grupo Popular tiene la palabra la señora González Guinda. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a tratar de ser lo más escueta posible, en la medida que es un tema que realmente es muy interesante. Agradecemos a la señora del Barrio su magnífica intervención, muy profesional, nos ha abierto muchas luces y realmente nos ha puesto sobre la mesa un tema que, efectivamente, de gran sensibilidad, de gran sensibilidad, no solo a nivel personal, sino también de las instituciones. Yo no estoy de acuerdo con alguna de las intervenciones en que se improvisan este tema. De hecho, lo voy a exponer después, porque creo que es un tema de relevancia y que todos estamos concienciados, y ya desde hace tiempo, en poner soluciones. Cada caso, por desgracia, que conocemos dramático, pues, nos desgarra por dentro, especialmente a los que somos docentes, aquí somos muchos. Y mientras haya un caso, pues, lógicamente, cualquier medida es poco, pero reconocer que se están tomando medidas. Es importante ponerlo sobre la mesa, porque usted en su intervención me ha parecido, he creído entenderle, que era importante la intervención. La intervención en el aspecto científico, educativo y en el aspecto global. De todas las líneas que usted ha nombrado en estos tres aspectos, yo he tomado el Plan Estratégico de Convivencia Escolar 2016-2020, que, como saben, ha sido elaborado con la colaboración de la gran mayoría de las comunidades autónomas, de expertos y también de asociaciones. Y entre sus ocho líneas básicas me ha parecido ver recogidas algunas de estas iniciativas que usted nos ha mencionado. En cuanto a la incorporación de actuaciones educativas de éxito y de prácticas basadas en evidencias científicas para la mejora. Lo que usted nombraba como tenemos experiencias de éxito y esas experiencias de éxito son las que nos tienen que servir para poner en el aula. También en cuanto a la difusión de la información para, en este aspecto científico, también para un mayor conocimiento del impacto de la convivencia escolar en la educación. Aquí esta difusión de la información, usted ha hecho referencia a los propios centros en esos programas de primavera, pero también a los medios de comunicación en cuanto al tratamiento de esta información y del cuidado que tenemos que tener todos. Luego, en cuanto al aspecto educativo, sí que la formación del profesorado y otros agentes de la comunidad educativa también está recogida en una de las líneas del plan estratégico. Y aquí, por ser la última, ya se ha hablado un poco del plan de formación del profesorado, por lo que lo dejaré. Pero también se ha planteado el tema de las familias, a lo mejor también el plan de formación de las propias familias, a las que luego también haré alusión en otro de los temas. Y, en cuanto al global, tener en cuenta que la coordinación entre las distintas Administraciones es importante, entre las distintas comunidades autónomas que ya están teniendo experiencias, muchas de ellas de éxito. En cuanto al impulso del Observatorio Nacional, que también se incluye en uno de los aspectos de este plan estratégico de convivencia, el Observatorio Nacional, y coordinando con la red de observatorios de las distintas comunidades, y la evaluación y seguimiento del plan, importante como no ha de ser la propia evaluación. La dotación también económica, por supuesto, que está en principio en cuatro millones de euros este plan. En definitiva, entendemos que es un plan ambicioso que busca la colaboración de toda la comunidad educativa en la toma de decisiones en torno a la mejora de la convivencia, en la prevención y en la superación de toda forma de abuso, violencia o discriminación, mediante lo que hasta ahora se conoce como los planes de convivencia. Usted ya también los ha mencionado. Querría hacerle algunas preguntas al respecto en cuanto a estos programas de mediación, que, como muy bien usted sabe, se están llevando a cabo en distintos centros. Programas que crean espacios de encuentro, de reconocimiento mutuo y de responsabilidad. En un aspecto no son punitivos, que lo ha comentado usted, sino restaurativos. No se busca el penar, el culpabilizar al alumno, sino el buscar esa responsabilidad y de ahí también los programas de alumnos ayudantes que yo creo que están ejerciendo una gran… Yo he estado en contacto y me parece que traen buenos frutos el ver que son los propios compañeros los que en un trabajo cooperativo. Y ahí venía una de mis preguntas en cuanto a las bondades que puede tener ese trabajo cooperativo, no solo en el aula. Creo que algunos expertos que ya han pasado por esta comisión se nos ha hablado que el trabajo cooperativo ayuda a minimizar esa, quizás, competitividad. Y usted también ha comentado el alumno o ayudante dentro de ese propio trabajo cooperativo, pero también ese trabajo cooperativo dentro del propio centro, que toda la comunidad educativa se siente coparticipe y, por tanto, en ese aspecto, si usted me puede hablar al respecto de este trabajo cooperativo. Porque yo entendemos que los profesores no han de sentirse como únicos responsables, sino que toda la comunidad es copartícipe en generar este clima adecuado. Esto es algo que ya… Por otro lado, voy a… Tenía algunas cuestiones más, pero quería plantearle una pregunta que me ha llamado la atención. Los sociogramas que usted ha nombrado, que se están empleando en muchos centros. Ese aspecto que usted ha dado… No, como creo que han sido unas cuestiones planteadas de bastante calado, creo que si alguna de ellas nos la puede contestar, si nos la envía por escrito, se lo agradeceremos. Sí, efectivamente, la formación de profesores es la clave de todo esto. Casi todas las preguntas se podrían contestar. Si tenemos profesionales que están formados en estrategias de gestión de cada problema que hay en el momento, en la clase de matemáticas o cosas de mayor calado, que tengo que ir con mis compañeros y ponerme en contacto de esa manera cooperativa con el grupo de alumnado ayudante. Es decir, si alguien sabe cómo tiene que responder en cada situación, pues yo creo que todo se facilita, incluyendo entonces también la relación con las familias. Bueno, por esto, como hemos ido a lo de los compañeros y los ayudantes, la mediación es un ejemplo de compañero ayudante, pero no vale para todo. Para el acoso no vale. ¿Qué mediación podríamos poner en un supuesto entre una persona que sale superviviente de un campo de concentración y otro que va al tribunal de la Haya? Es oneroso para la víctima ponerle en un plano de igual a igual y buscar una persona que… La mediación es para negociar. Nadie gana, nadie pierde. Nosotros formamos alumnos ayudantes y formamos mediadores como ejemplo de alumno ayudante, que no vale por todos los casos. Vale muy bien para un conflicto con un profesor que pienso que me tiene manía y nunca me valora mis notas o mis tareas. Ahí, muy bien, mediamos. Y en esa mediación, no solamente compañeros, puede haber una comisión de mediación en la que las familias participen, profesores y que la persona, los usuarios digan, quiero este mediador o estos mediadores o mediadoras. De eso va la mediación. Los alumnos ayudantes, en sus diversas formas, incluida la mediación, están para resolver problemas. Pero los problemas, cuando son emocionales o cuando están definidos por una desigualdad, por un abuso de poder, como en el caso del acoso, no requieren mediación. Requieren counseling, requieren asesoramiento psicológico, como dicen los chicos y la chica. Entonces, vamos a ser como psicólogos. Sí, esos psicólogos. Les vamos a formar como pequeños psicólogos. ¿Por qué? Porque está abastrado en la evidencia que los iguales son los interlocutores preferidos por cuando un compañero tiene problemas. No van a los adultos, sino que prefieren decírselo a un igual. Como no tienen en general muchos amigos, por el rechazo, pues entonces es bueno que haya un grupo de gente que va rotando, que están formados, que tienen un compromiso extra, tanto para dedicar horas para formación como para luego dedicar, cuando les toque, la hora del recreo, están ahí para escuchar, dar pautas, ayudar a que los otros encuentren la solución. Es una formación realmente como terapeutas. A veces, cuando montábamos hace años, decían, bueno, nos quita poder. Muchos centros lo veían. Vale, y esto sí, estoy de acuerdo, es de las mejores cosas. En Inglaterra es difícil encontrar un centro donde no haya algún tipo de sistema de alumno-ayudantes. En Italia, por ejemplo, apenas hay. Con la investigación que hicimos, un proyecto internacional, pues nosotros estábamos en medio. En España cada vez hay más. Entonces, sí, por supuesto, esto es una ventaja. En relación con eso, sí, ya he hablado del plan estratégico. Está muy bien, comparto todas las líneas. Ahora bien, ¿cómo luego, por ejemplo, en Madrid, cómo hacen, concretizan, cómo lo materializan? Pues ya ahí vemos cosas que no, que van en contra de la intención de cada una de esas líneas. Eso incluye la reactivación del observatorio estatal. Chapo, ahí estamos de acuerdo. Evidentemente, en el observatorio estatal había colegas, compañeros, realmente muchas cosas que decir. Y yo, efectivamente, no lo achaco más que a un problema de financiación con la crisis, el que no haya seguido actuando. Bueno, los proyectos, los centros abiertos a la comunidad, claro, el entorno más amplio, la eficacia, los buenos centros en los países donde no hay ni a sentido, es que desde pequeñitos los niños se saben que en la escuela salimos todos los días al bosque o salimos de paseo al parque del centro o un día viene el director del banco y nos cuenta cosas, otro día viene mi abuela y nos cuenta cuentos, otro día la señora del restaurante de la esquina y nos hace recetas turcas. Claro, es que los centros son centros en una comunidad. Las escuelas, sobre todo más públicas, deben estar abiertas a la comunidad. Ir a la comunidad y abrir la escuela también para que la venga a la comunidad. Yo no entiendo por qué los centros están cerrados los sábados y domingos. A veces necesitamos espacios para organizar cosas y los centros están cerrados. Pasas por Holanda y ves los centros abiertos, los chicos están jugando al deporte y en finlandiano, digamos. Y bueno, y eso, abiertos al entorno natural y al entorno social más amplio, y dejar que también entre. Todos los días, a mí me impresiona esto, no de Finlandia, de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, todos los días los niños van de paseo, aunque truene, aunque nieve. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo concebimos. Que no, aquí nos, cuando nosotros hemos formado a cibermentores que tenían que ir luego a enseñar cómo usar la internet de un modo no solo seguro, que eso ya lo hace la gente y está muy bien, pero hay que hacer más, sino enseñarles a hacerlo de una manera saludable y de una manera en que no todo vale para evitar el acoso. Y hemos tenido que ir con los chicos del instituto a un colegio. Nosotros hemos tenido que firmar no sé cuántas cosas porque el centro no iba a acompañar a los chicos. Lo hemos hecho los investigadores, menos mal que hay estudiantes del máster que de manera muy voluntaria nos ayudan y todo esto, porque también lo cobramos, ¿no?, en toda esta formación que hacemos en los centros. Por eso es necesario, efectivamente, en las instituciones dotar, hablar de la formación para personal ejercicio, además de la inicial. La violencia familiar, pues sí, claro, sí, hay violencia en la familia y si hay violencia estructural en la sociedad, si hay falta de equidad, pues ya son factores que están influyendo en que todo vale, que las cosas se hacen, pueden ser así. Pero muchas veces esto no pasa. La familia es la primera sorprendida. Tenemos ejemplos de todos los tipos. Yo puedo dar aquí ejemplos, casos todos reales. Desde el caso de Joaquín, en que la familia de tres de los autores de los siete que había, las familias les apoyaban, decían que era, efectivamente, como se ha dicho, esos mitos de los ritos de paso, cosas de los jóvenes, la cultura de los iguales, el no sé qué. Por cierto, tres de ellos profesores. Nos tiene que hacer pensar. Los profesores son los que han tirado de esto, los que han hecho más cosas interesantes en España, los profesores de secundaria, por cierto, pero también vemos que hay profesores que minimizan esto, que participan de esos mitos que el señor Cruz a los que aludía, que cada vez encontramos menos, ¿vale?, pero que todavía existen. Bien, entonces la violencia familiar, cuando existe, cuando el primer día del instituto dices, ¿y qué, tienes compañeros de fuera?, ojo, pues mejor con esos no, tú júntate con… Ahí la familia está mandando mensajes. Yo he escuchado en mesas redondas de psicólogo de desarrollo, hablándose de… Bueno, todos preferimos que nuestros hijos sean autores a víctimas. Eso lo he oído. Me da vergüenza decirlo, ¿cómo es posible? Bueno, pero luego se citan estos estudios que hacen ciertas personas. Esto es tremendo, ¿no? La competitividad entre escuelas, efectivamente, decir como seña de prestigio que aquí no pasa nada, esto no va conmigo, es enmascarar. El síntoma de prestigio, como he querido transmitir, es decir, puede que haya, no lo sabemos, ni siquiera haría falta hacer un diagnóstico ni tirar de sociogramas. Voy a hacer las cosas, voy a hacer que el clima, que lo que se respira aquí, sea… Que nos importan los demás. Y que hay conflictos, claro, los conflictos son inherentes a cualquier colectivo humano. Pero la manera de resolverlos será otra. Que si nosotros no prevenimos, que si no… Entonces, esto es una… La comunidad entre escuelas y la comunidad dentro de la escuela. Ya hemos visto cómo las escuelas competitivas, y ahí podemos dar una clave por qué en las escuelas privadas y concertadas, Bueno, puede que pongan un acento especial en los logros académicos, la competitividad, el diferenciarse de los demás, puede que vaya por ahí, no lo sabemos. Es una hipótesis que habría que comprobar. ¿Qué es lo que hace que se pueda dar más acoso? La discriminación del que es diferente, del que es lo que sea. Bueno, pues podemos ver por qué ocurre más en unos centros, pero la competitividad entre escuelas. Y la verdad, dentro de la escuela, efectivamente, son factores que influyen, porque son un modo de violencia estructural, tal como define Caltu, no Lederach, pues no nos hablan de una comunidad pacífica, no de una… en un sentido de paz como blando, sino paz positiva, no como ausencia de conflictos, sino paz que hay que construir, que hay que lograr, por la que hay que luchar cada día. Bien, la cooperación entre escuelas, entonces, es el mejor ejemplo de que se pueden hacer las cosas de otro modo. Existen, no sé si se pueden dar datos de escuelas concretas, pero nosotros conocemos dentro de todos los lugares donde se hacen compañeros, ayudantes, una escuela que no solamente tiene esto, y desde primaria, y funciona muy bien, sino que va a otras escuelas para resolver problemas. Tienen también una línea de atención a compañeros de otros centros en esa comunidad que está en el sur de Madrid, y son un ejemplo, son un ejemplo de cómo esto, claro, requiere un plus, requiere que además todos los años tienen formación interna, como se ha dicho. La formación buena es la que surge de dentro. Habrá que hacer cosas, pero es mucho mejor financiar cursos dentro de todo, para todo un centro, más que de varios. Por ejemplo, pues, hay programas de compañeros y ayudantes que no compartimos, porque no son eficaces. En que se concentra un sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde, a 90 y tantos chicos de distintos institutos para darles la formación de compañeros y ayudantes. Igual son 7 o 6. No, 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 es mucho mejor en el propio centro, con los profesores que van a involucrarse de manera más directa, y viendo las necesidades, viendo... Gracias. 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 Gracias.